¿Qué es el recorte del gasto para la mejora del paciente? Nosotros estamos muy preocupados de que el recorte del gasto sea para mejora del paciente y no lo contrario, que no suceda que le reducen los servicios cuando se viene a Colombia. Eso se logra y esa es la conversación que venimos teniendo con el director y con los líderes de AZB asegurándose de que se elimina el gasto innecesario, que se eliminan los tiempos muertos en Colombia. Hay una percepción tanto aquí como allá, entiendo que en toda la isla, sobre el que las estancias en Colombia pueden ser prolongadas para que los hospitales, por ejemplo, obtengan mayores recursos. Pero lo que está sucediendo es un poquito más triste que eso, y es que nadie está ganando, ni siquiera los hospitales de Colombia. Cuando hay una estancia prolongada, lo que sucede es, por ejemplo, que el paciente llega de Aruba a Colombia con su tensión arterial o su condición de glicemia en sangre sin control. Entonces están los pacientes por varias semanas sentados en Colombia en un hotel esperando a que los medicamentos que les dan inicialmente en los hospitales les controlen la tensión arterial y los ayuden a controlar los picos de diabetes. Ese se puede haber hecho aquí en Aruba. Los médicos arubianos son excelentes. Entonces, la propuesta que hemos hecho y que ha sido encogida aquí en AZB y que hacía ya parte de un proceso de mejorar esas estancias, de que no haya desperdicio, tiempo muerto, es un proyecto conjunto en el cual, en coordinación de los médicos de Aruba con los médicos de Colombia, se maneja la tensión arterial fuera de control y la diabetes fuera de control antes de que los pacientes vengan a Colombia. Esa clase de propuestas reducen el gasto para AZB, que es una solución para el tema del exceso de gasto. Pero además le dan más calidad al paciente, los tiempos, hay menos complicaciones, los procesos suceden más rápidamente, el tratamiento sucede más rápido y es mejor. Y adicionalmente el paciente tiene, y su familiar, su acompañante, tienen que pasar menos tiempo en Colombia. Ganan todos. Y a los hospitales colombianos les conviene que las estancias sean más cortas, porque los hospitales colombianos no gastan dinero, no ganan dinero después de los primeros días. Y los hospitales que contrata AZB son los mejores de los mejores. Estos son hospitales que siempre están llenos. Ellos no quieren pacientes hospitalizados de manera prolongada. Ellos quieren muchos pacientes rotando. Entonces, reducir el desperdicio del tiempo muerto es una solución en la cual todos ganan, y principalmente el paciente. Y eso es lo que buscamos. ¿De cuánto hablamos más o menos que se estaría ahorrando, entonces, haciendo un servicio así más eficiente de su parte, comparado al 2022 con 2021 eventualmente? Estamos buscando reducir el número de días. En esa reducción del número de días queremos bajar el promedio, pero esto varía mucho por especialidades. Hay pacientes que vienen a Colombia con unas condiciones muy severas y se quedan en Colombia en ocasiones entre un tratamiento de una radioterapia, de una quimioterapia por un cáncer. Y esos pacientes tienen unas estadías prolongadas que aún cuando eliminemos los tiempos muertos van a continuar siendo unas estadías más largas, que si lo que necesitas es un diagnóstico, porque tienes un problema en el corazón y queremos saber si necesitas algo más que un cateterismo, por ejemplo. Queremos que ese paciente del cateterismo, los tiempos muertos de controlar la diabetes, de controlar la tensión arterial, se elimine. Entonces, eso debe reducir mucho el tiempo que el paciente, lo llamamos la estancia promedio. Esa estancia promedio es la que determina el gasto. Las metas no las vamos a poner exactamente cuando tengamos la claridad de hasta dónde podemos llegar en el manejo de los pacientes antes de que vengan a Colombia. Lo que estamos construyendo en este momento con la ZB es la intervención en su totalidad. Y en ese momento pondremos las metas y te las cuento en números concretos.